Vámonos con esta rola, especialmente para los que piden una de las cumbias dedicada, sí señor, para aquellos que les gusta bailar la música que está de moda, que la pusieron de moda, mi compadre pirata, mira Dexter, mira, ya llegó la pompis, mi Dexter, taca, taca, dexter, vázamela. Y vamos a dedicar esa rola, mira Dexter, mira, para el Duster, que nos acompaña. Quiere la pimpia de los dragones, la cumbia de los dragones, el sabor, y como baila sopa. ¿Qué, qué, 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 Se mueve para acá, se mueve para allá Así Cumbia Échate paso de la chaquetita Mi Dexel Cumbia Mi compadre pirata Hoy que nos prestó el mocho Pero con gorrito de toro A mocho Pura doble S Pura doble S Pura doble S Para el rubio Pura doble S Sabroso Cumbia Sabroso Ay, muchas cosas Ay, comadre Ese es el beso, corazón Para el vivo El bebito de Coronado Sal, 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 sal Sabroso Con la ropa que no hay en los novios Pérese, comadre Pérese, comadre Pérese Échese el beso, corazón Me van a matar, muñeco Pérese, comadre Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Pérese, comadre 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 Bajos flores, San Martín Soquiaba, contigo, dice, cumbia, cumbia, que va en los capulas, cumbia, 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 esta noche, para el patrón, que va a dormir afuera, con la piporra, cumbia, dice, descontada para el pollito, que vino aquí de chismosa, nadie lo llamó, sabroso, cumbia, esta noche, sí, cumbia, 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 como lo baila mi comadre, mi compadre, esta noche, familia Winsy, el famoso, cumbia, 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 échame el cachito perrón, papá, échame el cachito perrón, así, sabroso, vamos a bailar, cumbia, 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 y que la baila el sabor de la izquierda, déjame, cumbia, 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 Dime Martínez, todos los chingos poderosos, y su descontada, cumbia, 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 sabroso, pares apacilantes como control, ind merchant miteinander, como things like Frutti, Pero poderosos chingones como el famoso Pura teme mi guacamado Pura teme puro tonelario Pura tonelario así Como el famoso Adexa Lo que me haces es hacer cabrón Llegaron moques locotes Colombia, banditas capulas, toda la banda del 10 de semana, allá nos vemos, eh, puro famoso a la verga, con la conciencia Como la banda, un saludo Habla como el mediometro Chulada, chulada Llegó el famoso Bucanitas, esa hermosa Vanecita Ramírez Cumbia Ahí está, papi reene ya Ah, Jaime Vamos a bailar, mis amigos